Bueno, lo primero que vamos a aprender es a crear usuario, aunque los usuarios ya sabéis que se van a dar de alta como ellos solos en la aplicación, en el Moodle, y luego nosotros lo vamos a matricular, ¿vale? Pero para empezar a trabajar, vamos a agregar un usuario, un alumno estándar, para poder ver el Moodle desde el punto de vista del alumno, vamos a ponerle nombre de usuario, alumno, cuenta manual, generar contraseña y notificar al usuario o no, nueva contraseña, vamos a poner alumno también, y le vamos a poner nombre, alumno, apellido alumno, creación de correo, voy a poner la mía misma, ¿vale? Uy, esto lo van a hacer los alumnos, pero me interesa, ¿vale? Descripción, nada, preferencia, imagen, no hace falta, ¿vale? Creamos usuario, no guardamos, bueno, ya vamos a crear el usuario, la contraseña no me deja, nada, contraseña, alumno, alumno, lo voy a apuntar que luego se me olvide, Número de usuario, alumno y contraseña, alumno, 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 ¿vale? Bueno, si me deja, tengo que tener al menos un dígito, una mayúscula, y un carácter no alfanumérico, podemos llamar alumno, alumno, alumno es la primera mayúscula, uno guión. alumno, la primera mayúscula, uno guión, vale, bueno, no, no, debe ser local. Vamos a crear el usuario, ah, vale, queda esta dirección, está registrada, bueno, vamos a poner otra, vamos a dejar la mía ya, y ya está. Bueno, no hemos creado el usuario, aquí tenemos los dos usuarios, vamos a hacer vídeos pequeños, por si os lo queréis saltar, por si ya sabéis hacerlo, ¿vale? Así, ya sabéis, vamos a dejarlo, y ya está. Recuerde, voy a hacer vídeos millones de комнаales.